A través de una conferencia de prensa, el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, anunció que el precio de los combustibles se mantendrá para esta semana. El 28 de mayo a 3 de junio de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles, y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto y el incremento de este precio en la economía de las familias nicaragüenses. A la víspera de una celebración tan importante como lo es el Día de las Madres Nicaragüenses, felicitamos a todas esas heroicas madres que día a día forjan hombres y mujeres dignos, patriotas, orgullosos de ser hijos de nuestra gran patria, nuestra Madre Nicaragua. Les deseamos a toda la familia un feliz fin de semana, en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas en nuestra bella Nicaragua, siempre cristiana, socialista y solidaria. Manado 26 de mayo de 2023, Instituto Nicaragüense de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.